Si usted es dueño de una propiedad interesado en conectarse con inquilinos, necesita aprender más acerca del Housing Choice Voucher Program. Este programa con fondos federales sirve para conectar inquilinos elegibles con propietarios en 19 comunidades a través del estado. Así es como funciona. RI Housing y el inquilino pagan cada uno una parte de la renta al propietario. El inquilino normalmente cubre 30 a 40% de sus ingresos mensuales para la renta y RI Housing cubre la diferencia. Esto garantiza que la renta se mantenga asequible para las familias de Rhode Island y que los propietarios sean pagados un precio justo y fiable. Como en cualquier acuerdo de arrendamiento, el propietario tiene derecho a investigar posibles aplicantes haciendo verificaciones de crédito y de antecedentes y contactando a sus referencias, requerir un depósito de seguridad y, por supuesto, hacer cumplir legalmente el acuerdo de arrendamiento. Trabajar con RI Housing brinda a los propietarios ventajas únicas, seguridad y oportunidades. Ofrecemos anuncios gratuitos para sus unidades disponibles, ayuda financiera si el inquilino causa algún daño y hasta tenemos un gran equipo para ayudarlo con sus preguntas y proveerlo con recursos adicionales. Arrendar cualquier propiedad tiene ciertos riesgos, pero con el Housing Choice Voucher Program, la parte de la renta cubierta por RI Housing está garantizada cada mes. Por supuesto, RI Housing inspecciona cada unidad sin costo para asegurarse que sea un lugar seguro y sano. Las inspecciones se hacen solo una vez cada dos años para elegibilidad continua. Si la unidad necesita cambios menores luego de la inspección inicial, los propietarios tienen un mes para hacerlos. Esto no retrasa su capacidad para arrendar la unidad y comenzar a recibir la renta. Tome el siguiente paso. O para aprender más, contacte a RI Housing hoy. Estamos agradecidos por su interés en el Housing Choice Voucher Program y esperamos asociarnos con usted. Invest. Build. Believe. RI Housing.